la pena muy pronto para el equipo de rayados y bueno ya viene un especialista como lo es Nico Sánchez para buscar la anotación gran oportunidad para Nico que tiene tres goles en esta campaña con la mirada clavada cerca de los cinco minutos ante Biconis gran oportunidad para el cuadro regio aquí viene Nico Sánchez el tiro gol 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 de rayados muy temprano Monterrey toma la ventaja y es Nico Sánchez el hombre que abre los cartones y doblega muy bien al guardameta bueno pues con gran seguridad lo cobra Nico Sánchez espera el movimiento de Biconis y lo engaña para poner adelante a la pandilla un gol por supuesto que va a darle mucha serenidad al equipo rayado que suele presionarse cuando no abre cuidado con este cuidado con esta el tiro gol 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 de rayados gol de rayados toques precisos exactos ese balón al espacio milimétrico Tony 2 a 0 Monterrey lo describes perfectamente este es el pase clave en la corrida que hace Jesús Gallardo para encontrar la línea de fondo le gana a Pablo González que en la persecución pues no le ve ni la espalda y llega para la meta que ya viene por esta salida saltando líneas por allá la persecución de Nico Sánchez sobre Ormeño y otra vez viene rayados con peligro buen pase Rogelio Rogelio recorta que recorte el tiro pero es posición adelantada ya estamos listo para cantarlo Tony pero es fuera de lugar de Rogelio si pero ese recorte es una y esa es la realidad veremos que es lo que sanciona ahora Oscar Miguel gol y bueno pues ahí está justamente es gol es gol de rayados se revisa y claro no estaba en posición adelantada y Rogelio Funes Mori puede celebrar al igual que todos los aficionados de rayados el tanto de Funes Mori para este 3 a 0 y si la verdad ese recorte ese recorte Salim es excepcional vale mucho ¿no? el gesto técnico la intuición ya decíamos y lo preocupante aquí es la posición que toma él viene saliendo la defensiva de Puebla ya había salido a buscar la pelota él reacomoda su posición y cuando viene la pelota se encuentra con la posición de gol aquí está el recorrido completo ese en la imagen es el que Funes Mori que está adelantado cuando viene el control de la pelota el balón se lo ceden a él él es muy paciente en cómo regresar y en qué momento levantar la mano para pedir la pelota y le mire el cismo pues aquí está la posibilidad del disparo ¡Gol! 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 ¡Gol del Puebla! Santiago Ormeño a corta distancias él le valida y Ormeño lo cobra con elegancia y maestría 3 a 1 el Puebla tiene algo de vida y tiene un goleador en puerta ¿no? ya le hizo gol a Mazatlán le hizo gol a Chivas le hizo gol a Tigres le hizo gol a Toluca y bueno ahora descuenta con Monterrey así que Santi hace hace uno más para su cuenta personal un saludo a su señor padre que siempre está muy pendiente de las transmisiones en la pantalla Fox sí, por supuesto un abrazo grande ya quinto gol para Santi Ormeño en esta